Esta vez, sí, tu silencio me niega. Esta vez, tu voz silente ha puesto en sordina mi voz, como en un mal de ausencia. Si esta vez oyera un sonido hueco, el aviso grave de un tren nocturno que me pusiera en fuga y me ensartara en su última melodía, yo, esta vez, no te negaría si no fuera por esos trenes, esos trenes.